Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Saben bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis ojos pensamientos De que salvo sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no más los botellas Paisanos Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos De que salvo sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Por todo tierra caliente Como hay hombres decididos De una familia decente Ha nacido en un carioclino Le gusta rifar su suerte Porque ese es su destino Pastor Sánchez Él se llama Por mucho muy conocido Ha tenido unos fracasos Pero los ha resolvido Con honor y con coraje Porque él es muy aguerrido Y el huach es un hombre fino Tiene valor y talento Es un gallo decidido Con los espolones puestos Listo para cualquier ruido Y depende de su pellejo Y no te ráquenlo ayer Vive la vida muy recia Paseando con sus amigos Le han querido dar pa' bajo Envidiosos en mi voz Pero no quieren entrarle Porque miedo le han tenido El huach es de Michoacán Por mucho muy conocido Le gusta andarse paseando En los Estados Unidos Un loco su familia La que siempre lo ha querido Pastor Sánchez Él se llama El huach es para sus amigos Por ahí dicen que se mueven En los negocios prohibidos Señores yo no sé nada Solo canto socorrido Música 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 Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata Música De acordarme de esa ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme Música Música Desingrata y cruel mujer Música Que siendo yo su querencia No me supo corresponder Música Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero Música Música Pa' mandarle por correo Música Cuatro suspiros De mi alma Pobrecita De la palma Música Con el sol Se marchitó Así se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices Que no Música Música En el mar está una palma Música Con las ramas Música Con las ramas hasta el suelo Música 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 Donde se van a llorar Música Los que no Los que no encuentran Consuelo Pobrecita De la palma Música Música Con el sol Se marchitó Música Así se marchita mi alma Cuando tú le dices Que no Música 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 Se fue al clarear el alba Por el camino bañado en llanto Y yo que la quise tanto Lleno de orgullo la iba a vivir Así con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más por ser tan cobarde Por no decirle que la quería No más por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Y ahí te va y grata Me vi en sus negros ojos Y al verme en ellos sentí la muerte Tal vez Ya cambió mi suerte La mala suerte Que yo le di Así Así Con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más No más por ser tan cobarde Por no decirle que la quería No más por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Por todas las ofensas que me has hecho Por todas las ofensas que me has hecho A cambio A cambio del dolor Que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproches que nos duela Se puede bendecir Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y el sol Se le hace tarde Pa' salir Ya no quiero tu amor Ya no te espero Hoy quiero sonreír Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol Que ellos les toquían de bailar Pa' dios llenar adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas No vuelvas Que hasta a ti te haré perder Déjenme llorar ¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado Cuando le han robado Subiendo juguete ¿Qué más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Antes de ser yo Antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Ella se entregó Ella se entregó Por algún motivo ¿De quién me llora? ¿De quién arrancarme? Mi mejor cariño ¿Quién me la robó? No sabía No sabía decirlo No sabía decirlo Por algún motivo ¿De quién me llora? ¿De quién arrancarme? ¿De quién arrancarme? Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Yo soy puro michoacano Con mucho orgullo lo digo Conozco todas las tierras Sus veredas y caminos Así como montón Tóngano Mi cuerno de chivo De Paz y al Antiquilleo También en Paso de Núñez De Apaxingana a Limón De Oropan hasta Morena Allá por la Nueva Italia Tengo una linda morena Me gusta la mala vida Y me critican por eso Me gusta la manta fiala Y aunque me la den a peso El parota se me apoda Me gusta la vida recio Y hoy te voy Tierra Caliente Caracelo Tierra de hombres Para el que quiera Para el que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa Venga lo que estoy hablando Quien haya lo bien parido Quien y trabajo de aquí a arroz Arriba mis michoacanos Que saben jalar parejo Adiós Para esa gente bonita Les he compuesto estos versos Que me toque solitario Para empezar a pistear Adiós mi tierra caliente El estado de Michoacán Como puedo demostrarte Vida mía Este amor tan inmenso Que te tengo Ni siquiera mis palabras Bastarían Ni lenguajes De todo el universo Te busque entre las canciones Las hermanas bonitas La que más dedicada A lo que siento Una a una deseché Porque de todas La mejor que encontré Fue mi silencio Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque sólo con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor sin palabras Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y dale y dale solitario No me digas que me quieres No hace falta Las palabras el viento se las lleva Acúrrucate a mis brazos Y callados Nuestros labios Se fundan en un beso Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque sólo con mirarte Porque sólo con mirarte Porque sólo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Música 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 Tonto corazón Tonto corazón Porque si sabías que era mala Te tenías que enamorar Tonto corazón Sabiendo Sabiendo que sufrirías Sabiendo que sufrirías Más que amor le ibas a dar Esta situación Les juro Les juro Ya no la aguanto Que me quiero emborrachar A ver si con el vino A ver si con el vino Hoy la puedo ya olvidar Y tomaré Tomaré para olvidarla A tomaré para arrancarla De este tonto corazón Y brindaré 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 Porque como dicen Entre copas y botellas Decepciones Han de olvidar Y ahí te va ingranda Música Y dale Y dale Solitario Música 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 Me subí al cerro más alto Donde se me sea cupido Música 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 Que si es celosa hay que darle su retiro Y que se quede como el lobo Devisando pa'l camino Y a con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita Una cambie ya por otra Aunque fuera más bonita Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Cuando estoy muy solo me siento triste Te pienso más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo Y me hace vivir Que eres mi locura, eres mi eternidad Por siempre mi amor Ojalá no cambie En eso es el sentimiento de tu corazón Y dale, dale solitario Y que viva tierra caliente Solo porque eres mujer Solo porque eres mujer Eres hermosa y divina Eres la luz que ilumina Eres la luz que ilumina El alma de mi corazón Te quiero por siempre Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Cuando estoy muy solo me siento triste Te pienso más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo Y me hace vivir Que eres mi locura, eres mi ternura Por siempre mi amor Ojalá no cambie En eso es el sentimiento de tu corazón Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Cuando estoy muy solo me siento triste Que eso más en ti Todo eso recuerda todo mi cuerpo Y me hace vivir Que eres mi locura, eres mi ternura Por siempre mi amor Ojalá no cambie En eso es el sentimiento de tu corazón Ojalá no cambie En eso es el sentimiento de tu corazón Y nos vamos hasta Ciudad Valles San Luis Potosí ¡Suscríbete! 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 Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Pero en su carro lo vas a pagar Que mujer, que mujer Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Pero en su carro lo vas a pagar Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Música Que mujer, que mujer Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Pero en su carro lo vas a pagar Música Que mujer, que mujer Quisiste verme sufrir y llorar Quisiste verme sufrir y llorar Música Eres cruel, eres cruel Música Pero en su carro lo vas a pagar Música Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Música 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 Música